Excelentes noticias. Del 19 al 31 de agosto estará abierto el registro a la almohadilla pensión adulto mayor para aquellas personas que cumplan 65 años o más entre julio y agosto. Consulten el calendario en orden alfabético de acuerdo a la letra de su primer apellido. Localicen su almohadilla módulo bienestar en https2.diagonal.diagonal.ubicatumodulo.bienestar.gob.mx y acudan con todos sus documentos. Almohadilla Ciudad del Bienestar. Excelentes noticias. Del 19 al 31 de agosto estará abierto el registro a la almohadilla pensión adulto mayor para aquellas personas que cumplan 65 años o más entre julio y agosto. Consulten el calendario en orden alfabético de acuerdo a la letra de su primer apellido. Localicen su almohadilla módulo bienestar en https2.diagonal.diagonal.ubicatumodulo.bienestar.gob.mx y acudan con todos sus documentos. Almohadilla Ciudad del Bienestar. Excelentes noticias. Del 19 al 31 de agosto estará abierto el registro a la almohadilla pensión adulto mayor para aquellas personas que cumplan 65 años o más entre julio y agosto. consulten el calendario en orden alfabético de acuerdo a la letra de su primer apellido. Localicen su almohadilla módulo bienestar en https2.diagonal.diagonal.ubicatumodulo.bienestar.gob.mx y acudan con todos sus documentos. Almohadilla Ciudad del Bienestar.